Para nosotros era muy importante poder realizar este evento que tiene características solidarias más que nada, tal es así que la Municipalidad lo ha considerado muy importante y entendemos que es un espacio de carácter cultural y social de mucha importancia. Muy feliz, agradeciendo por supuesto a toda la Sociedad de San Rafael, a todos los que han colaborado, así que hermoso, la verdad que hermoso ver correr a los gladiadores, ver correr a las chicas, increíble, increíble, increíble momento. Que la gente venga a pasarla bien, la verdad está fantástico, la Municipalidad está haciendo un trabajo enorme, nos han dado un gran apoyo poniendo todo lo que hay que poner, así que con el granito de arena de cada uno de nosotros y lo más importante, que cuidemos lo que estamos poniendo. La Asociación Solidaria está haciendo eventos continuamente, teloterías, se están haciendo rifas, hay colaboración del pueblo de San Rafael, pero queremos que lo que se ponga quede y queremos que lo empiecen a cuidar y este es el objetivo de todo esto y que este parque vuelva a ser ese parque familiar que me han dicho que fue hace unos años atrás que era increíble. Creo que es muy importante, no solo como evento deportivo y religioso, por lo que representa sobre todo en esta fecha, ha sido un proceso de recuperación de este parque y que sea un lugar de disfrute de todos los sanrafaelinos, así que es muy importante esto que se está haciendo acá. Tratamos de estar en la mayor cantidad de eventos posibles, la mayor cantidad de deportes posibles. Bueno, este evento tiene una finalidad muy linda que es la medalla milagrosa, así que bueno, estar desde el municipio siempre presente, apoyando y participando también de las actividades. Se está volviendo a trabajar en él, en el circuito del Perilago, se han afaltado las calles principales y bueno, eso también hace a que inviten a que volvamos a visitar nuevamente el parque, así que están todos los sanrafalinos y los turistas invitados a disfrutar este hermoso entorno que tenemos. Cuando me convocaron, la gente que estaba en la organización de esta carrera que tiene por nombre Corriendo por la Medalla, lo que más me sorprendió porque no lo conocía es venir y mirar el lugar que tiene la ermita donde está la Virgen de la Medalla Milagrosa, un lugar bellísimo. Sinceramente te digo, es algo como que te toca mirar el lugar tan lindo, la estructura que tiene, que es una copia de la que está en Europa y ver el parque, porque no había venido a este parque, como esta gente lo tiene mantenido, limpio, impecable, con una plantación de membrillos ahí como custodiando a la Virgen, yo creo que... Bueno, me terminó de convencer y a trabajar decididamente para colaborar en esto que fue una maratón, una carrera, una juntada. El compromiso de la Asociación del Santuario, de organizar un evento tan importante como es el Corriendo por la Medalla, la verdad que nos compromete como pueblo realmente y esto convoca a mucha gente, convoca el deporte que es importante para nosotros y realmente, bueno, merecía también ser declarado de interés departamental. Y la verdad que la presencia del santuario, la presencia de la actividad deportiva, el municipio recuperando espacios que se habían perdido quizás para la familia, hoy realmente ver cómo se ha convocado familias en este sentido, es una alegría, no solo para quienes somos viejos y que recordamos nuestra niñez disfrutando en el parque, sino para los jóvenes que pueden tener un espacio más y la familia un espacio más para compartir, pasar un día, comer, hacer un picnic y bueno, disfrutar de esto que el municipio debe recuperar. Para nosotros los miembros de la Asociación es un honor trabajar en ella y haber sido convocados para la Virgen como servidores. En este lugar se realizan muchos eventos, el rezo del Santo Rosario todos los días a las 3 de la tarde, el Vía Crucis los 27 de cada mes y la fiesta de la Santísima Virgen el 27 de noviembre. Bueno, te invitamos, vos podés ser parte también. De la Asociación de Medalla Milagrosa, donde la Virgen indicó hacer un santuario, cual nosotros tenemos a cargo el cuidado, el mantenimiento y la protección del mismo. La verdad que es una bendición poder ayudar en este jardín para la casa de nuestra madre. Y bueno, quedan todos invitados, el que pueda dar una mano a regar, un rastrillo, motobadaña, lo que necesiten, acá estamos. Muchas gracias. Nos vemos. La verdad que yo me siento muy agradecida por la confianza. No voy a decir que todo fue maravilloso y que no hubieron contratiempos y no hubieron obstáculos. Situaciones en donde uno hacía pensar qué hacía yo acá. Creo que tiene que ver con unas palabras que me dijo una vez Oscar, con una comunicación de todas las que tuvimos, porque fueron un montón. Y él fue muy claro, me dijo, la Virgen quiso que vos estés acá. Les quiero agradecer a todos por la confianza, les quiero agradecer a todos por el apoyo a la asociación y a todos los que nos acompañaron. Comparto mi experiencia con esta carrera corriendo por la medalla, que la verdad que ha sido plenamente satisfactoria. Después de mucho esfuerzo, pude ayudar desde la asociación y desde mi bien de lugar. Y bueno, también ser partícipe con lo que tiene que ver con mi trabajo y con las escuelas especiales, que se han sentido a gusto, felices, amados, respetados. Gracias por hacernos parte. Sé que ha sido un plus para la gente que también compartió con nosotros, con nuestros chicos. Así que gracias a Dios y a la Virgen por este momento maravilloso que pudimos compartir. Nunca los chicos habían sido tan reconocidos. Así que gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes y a todas las personas que participaron. Sin fines de nada, solamente de la colaboración para la construcción y de la colaboración para que todo pudiera salir adelante como salió, con todo lo que significó. Yo corrí bien ahora. Estoy bien contento. Vení a la medellita, todo eso. Y bien contento estoy. Voy a agradecer mucho. Crenter. Muchas gracias. Muchas gracias a la Virgen. Que Dios los protege y los bendiga. Rezaremos por ustedes y cuando quieran venir a hogar, tienen la puerta abierta. Los quiero mucho.